Poderoso equipo, cordial saludo. Continuamos con Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los músculos extrínsecos del ojo o músculos extraoculares en esta serie de videos sobre la proyección anatómica del ojo. Los músculos extraoculares son siete. Seis de ellos se originan de esta estructura fibrosa en forma de un aro o de un anillo que recibe la denominación del anillo tendinoso común, conocido con el epónimo del anillo tendinoso de zinc. Esta estructura se adhiere a la superficie ósea localizada por encima y por delante del canal o conducto óptico, en el ala menor y mayor del hueso esfenoides, en el proceso orbitario del hueso palatino y en la parte posterior de la lámina orbitaria del hueso etmoides. Identificamos en esta imagen la relación entre los músculos extraoculares y ese anillo tendinoso común, o anillo tendinoso de zinc. En los cardinales del ojo superior, inferior, lateral y medial, observamos cuatro músculos denominados los músculos rectos. El recto superior del ojo, el recto inferior del ojo, el recto medial o recto interno y el recto lateral o recto externo. Además de eso, por encima del recto superior aparece este músculo que corresponde al elevador del párpado superior. Es considerado un músculo extraocular y aunque no tiene efectos directos sobre el globo ocular, sí se relaciona con la movilidad de uno de los anexos oculares, que es el párpado superior. Podemos apreciar en este ángulo superior y medial de la cavidad de la órbita este delgado músculo, el músculo oblicuo superior del ojo, también originado en ese anillo tendinoso. En este caso hemos descrito cuatro rectos, un elevador del párpado superior y un oblicuo superior del ojo para un total de seis músculos originados en relación con el anillo tendinoso común o anillo de zinc. Un séptimo músculo extraocular corresponde al músculo oblicuo inferior del ojo. Este músculo se origina en esta sutura, que es la sutura lacrimomaxilar. Esta sutura también está en relación con el orificio superior del conducto nasolacrimal, justamente en este compartimiento donde está albergando al saco lacrimal. En esta imagen podemos ver la relación entre los músculos extraoculares y esta envoltura de tejido conectivo, conocida con el nombre de la vaina del globo ocular, denominada también con el epónimo de la cápsula de tenón. Esta envoltura de tejido conectivo está separada de la esclera por un espacio que es el espacio supraescleral y a este nivel los músculos extraoculares van a estar también rodeados por la grasa o la capa de tejido adiposo que rodea al globo ocular. Podemos apreciar en los cardinales el recto superior, el recto inferior, el recto lateral, el recto medial y los dos oblicuos. El oblicuo superior en la parte superomedial y el oblicuo inferior en la parte inferolateral. Desde su punto de origen los músculos extraoculares se proyectan en sentido anterior y de manera divergente, es decir, se van separando y en el centro de ellos se va a localizar el nervio óptico. La parte más distal de cada músculo extraocular termina en una expansión tendinosa. Estas bandas tendinosas se insertan en la esclera que hace parte de la túnica fibrosa del ojo, razón por la cual cuando el globo ocular se mueve en diferentes direcciones es por la tracción que hacen estos tendones sobre la esclera. Podemos ver en los diferentes cardinales el recto superior, el recto inferior, el recto medial en sentido nasal y el recto lateral en sentido temporal. También podemos apreciar los tendones de los músculos oblicuos que se insertan en sentido lateral, el oblicuo superior y el tendón del oblicuo inferior. El músculo elevador del párpado superior se localiza en el punto más alto del eje vertical de la órbita. Aquí lo identificamos por encima del recto superior y por debajo de la periórbita ósea que va a estar en relación con la lámina orbitaria del hueso frontal. Este músculo elevador del párpado superior desde el anillo tendinoso de zinc se proyecta en sentido anterior, como acabamos de decir, es el más superior de todos los músculos extraoculares. Aquí lo vemos traccionado y describimos dos porciones. Esta es su porción carnosa o porción muscular y la porción tendinosa. Vemos que la porción tendinosa es divergente o está bifurcada. Esta relación entre el tendón de inserción del helador del párpado superior y la glándula lacrimal es bastante importante, porque de esta manera la glándula lacrimal queda separada en dos porciones. Por encima del tendón del elevador del párpado superior se va a describir la porción orbitaria, mientras que por debajo la porción palpebral. Podemos identificar aquí la porción carnosa del elevador del párpado superior y en su extremo terminal vemos una bifurcación, un componente tendinoso que se proyecta hacia adelante y se ramifica por detrás del músculo orbicular de los ojos. Pero en esta zona hay una transición de músculo estriado a músculo liso. Esta expansión muscular lisa del elevador del párpado superior se proyecta al borde superior del tarso palpebral superior y a esta expansión se le conoce con el nombre del músculo tarsal superior o músculo de Müller. Podemos identificar aquí la relación entre el tendón de inserción del elevador del párpado superior y la glándula lacrimal, su porción orbitaria y su porción lacrimal. Este tendón, para poder alcanzar el párpado superior, tiene que pasar por debajo del séptum orbitario superior. La innervación motora del músculo elevador del párpado superior procede de este ramo nervioso. Este corresponde al tercer par craneal. El nervio oculomotor, motor ocular común o tercer par craneal, cuando llega a la cavidad de la órbita a través de este foramen que se llama fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ese tercer par craneal se bifurca. Este es el ramo superior y acá podemos ver el ramo inferior del tercer par craneal. Del ramo superior salen ramos motores para el músculo recto superior y elevador del párpado superior. La acción motora del músculo elevador del párpado superior, como su nombre lo dice, es elevar el párpado superior para separar los párpados y dar el efecto de apertura ocular, es decir, desproteger el ojo para favorecer la función visual. El músculo recto superior del ojo se localiza en el cardinal superior del globo ocular. Aquí lo podemos apreciar, está localizado por debajo del elevador del párpado superior. Ese músculo recto superior, desde el anillo tendinoso de zinc, se proyecta hacia adelante en un recorrido paralelo con el elevador del párpado superior y con el oblicuo superior del ojo. La diferencia es que el oblicuo superior del ojo está muy aplicado hacia la porción ósea de la pared medial de la órbita. El elevador del párpado superior está muy aplicado hacia el periósteo de la pared superior de la órbita. Mientras que el recto superior está muy en relación íntima con la esclera. Aquí podemos ver que después de su porción carnosa, se desprende la porción tendinosa. Esta porción tendinosa está pasando exactamente por encima del tendón de inserción del músculo oblicuo superior del ojo. Y las inserciones del recto superior alcanzan la esclera por encima y por detrás del ángulo iridocorneal. Podemos apreciar aquí, en esta visión superior de la órbita, el anillo tendinoso, la proyección anterior del recto superior, su porción tendinosa y sus inserciones en la esclera. La inervación motora del músculo recto superior procede del ramo superior del tercer par craneal, del nervio oculomotor. Y este músculo es el responsable de elevar el globo ocular, es decir, de llevarlo hacia arriba en esa mirada vertical. El centro nervioso que regula la mirada vertical se localiza en el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Cuando la mirada se desvía en sentido estrictamente superior, como lo vemos aquí, a este efecto se le llama una supraversión. Esto nos está indicando una contracción bilateral de los rectos superiores. Sin embargo, el recto superior también contribuye a desviar el ojo hacia arriba, es decir, en supraversión, pero en sentido lateral. Si miramos aquí, esta imagen nos está indicando que es una dextrosupraversión. Significa que en posición anatómica, la mirada está desviada hacia arriba y hacia la derecha. En ese caso, el ojo que se desvía arriba y lateralmente lo hace gracias a las contracciones del recto superior. Cuando la mirada se desvía arriba y hacia la izquierda, se llama una levosupraversión. En la levosupraversión, el ojo izquierdo, que en este caso es el que se desvió hacia arriba y en sentido lateral, lo hace por contracción del músculo recto superior izquierdo. ¿Qué pasa con el ojo contrario? Entonces, el ojo contrario, en este caso, en dextrosupraversión, el ojo izquierdo se está desviando hacia arriba, pero medialmente. En levosupraversión, el ojo derecho se está desviando hacia arriba y medialmente. Esto es mirada conjugada. ¿Qué significa? Que si un ojo se desvía hacia afuera, el del lado opuesto se desvía en sentido nasal. Y el ojo que se desvía hacia arriba y en sentido nasal, lo hace por contracción del oblicuo inferior. Lo que nos indica que el oblicuo inferior trabaja de manera articulada con el recto superior del lado contrario. El músculo recto inferior del ojo se localiza en el cardinal inferior de la órbita inmediatamente por debajo de la esclera. No hay que confundirlo con el oblicuo inferior, ya que el oblicuo inferior se localiza por debajo del recto inferior y este oblicuo inferior está apoyado sobre el piso óseo de la órbita. Este músculo recto inferior desde su origen en el anillo tendinoso común o de sin se proyecta hacia adelante por debajo del nervio óptico y podemos ver cómo su porción tendinosa está abrazada y por encima de las fibras carnosas del músculo oblicuo inferior del ojo. Aquí se puede ver el extremo terminal del tendón de inserción del recto inferior que llega hacia la esclera, por debajo y por detrás del ángulo iridiocorneal. La inervación de este músculo recto inferior del ojo procede del ramo inferior del tercer par craneal del nervio oculomotor. Las acciones motoras del músculo recto inferior del ojo contribuyen a desviar el globo ocular hacia abajo, es decir, en depresión. Cuando los dos globos oculares se encuentran desviados hacia abajo, a este efecto se le llama una infraversión, lo que indica que la infraversión se da por las contracciones bilaterales de los rectos inferiores. Sin embargo, el recto inferior también contribuye a desviar el ojo hacia abajo y en sentido lateral. Aquí lo vemos, hacia abajo y en sentido lateral, hacia abajo y en sentido lateral. Cuando la mirada queda desviada hacia abajo y hacia la derecha se llama una dextroinfraversión. Cuando queda desviada hacia abajo, pero hacia la izquierda es una levoinfraversión. El ojo que se desvía hacia abajo y lateral o temporalmente lo hace gracias a la acción del recto inferior. Lo podemos ver aquí, el que se desvía hacia abajo y en sentido temporal lo hace por contracción del recto inferior. El del lado contrario, es decir, el que se desvió hacia abajo pero en sentido medial o nasal, lo hizo por una contracción del músculo oblicuo superior. Eso nos indica que el músculo oblicuo superior se contrae de manera sinérgica con el recto inferior del lado contrario para dar el efecto de mirada conjugada. El músculo recto medial del ojo se localiza en el cardinal medial o nasal de la órbita. Aquí lo podemos apreciar entre la esclera y el laberinto etmoidal. Este músculo, desde su origen en el asnillo tendinoso de Zinn, se proyecta hacia adelante. Aquí lo podemos mirar paralelo al laberinto etmoidal. Su porción carnosa y luego su porción tendinosa en el extremo terminal que se está insertando en la esclera por detrás del ángulo iridocorneal. Aquí podemos apreciarlo en la parte nasal de la órbita. Este es el recto medial. El músculo recto medial del ojo se encarga de desviar el ojo hacia adentro, en aducción, es decir, hacia la parte nasal. Cuando la mirada está a la derecha dijimos que se llama una dextroversión. Cuando la mirada está desviada hacia la izquierda es una levoversión. Hay que recordar que la mirada es conjugada. En el caso de la dextroversión, el ojo derecho se desvía hacia la derecha en sentido temporal. El ojo izquierdo se desvía también a la derecha pero en sentido nasal. En la levoversión la mirada se desvía hacia la izquierda. ¿Eso qué implica? Que el ojo izquierdo se desvía en sentido temporal y el ojo derecho se desvía en sentido nasal. Esta es la mirada conjugada pero es la mirada conjugada horizontal. El centro nervioso que regula esta mirada horizontal se localiza en la formación reticular para mediana pontina. Y se describe de la siguiente forma. El ojo que se desvía en sentido nasal corresponde a la contracción del músculo recto medial. Mientras que el que se desvía en sentido temporal sea por contracciones del músculo recto lateral. Eso nos indica que en la mirada horizontal el recto lateral de un lado se contrae en sinergia con el recto medial del lado opuesto. El músculo recto lateral del ojo. Este músculo se localiza en el cardinal lateral de la órbita. Lo podemos apreciar aquí entre la esclera y la pared lateral de la órbita. Casi justo al nivel de esta sutura frontosigomática. Desde el anillo tendinoso de sin, el músculo recto lateral tiene un recorrido divergente y paralelo a la pared lateral de la órbita. Su porción tendinosa alcanza la esclera igual que los demás músculos por detrás del ángulo iridocorneal. Aquí identificamos el músculo recto lateral del ojo aplicado a la pared lateral de la órbita. Su inervación motora procede de este nervio que corresponde al sexto nervio craneal, el nervio motor ocular externo o nervio abducente. Aquí miramos el músculo recto lateral por debajo de la glándula lacrimal. Este correspondería al sexto par craneal que le proporciona su inervación motora. Las acciones del músculo recto lateral del ojo son las encargadas de desviar el globo ocular en sentido lateral o temporal. Movimiento que corresponde a la abducción ocular. Las contracciones del recto lateral, como acabamos de decir, desvían el ojo en sentido temporal. Si la mirada está desviada a la derecha es una dextroversión, en este caso el ojo derecho que quedó desviado en sentido temporal lo hizo por la contracción del recto lateral. El opuesto que se desvió en sentido nasal lo hizo por contracción del recto medial. Por eso es que el recto lateral y el recto medial participan en la mirada conjugada y tienen también nervios antagonistas. Para el caso del recto lateral, la inervación procede del sexto y para el recto medial procede del tercer par craneal. En la levoversión, la mirada desviada hacia la izquierda, lo que nos indica que el ojo izquierdo que se desvió en sentido temporal lo hizo por contracción del recto lateral. El derecho por contracción del recto medial. El músculo oblico superior del ojo se localiza en el ángulo superonasal de la cavidad de la órbita. Aquí lo podemos ver por encima del músculo recto medial. Este músculo oblico superior del ojo tiene una particularidad. Como todos los demás músculos de su porción carnosa, se desprende una porción tendinosa. Pero esta porción tendinosa, como podemos apreciar, está haciendo un giro alrededor de esta estructura fibrosa que se conoce con el nombre de la tróclea. De esta manera, el tendón, después de girar por la tróclea, tiene un trayecto recurrente para posicionarse en la parte superior de la esclera, donde las inserciones de este músculo estarían cubiertas por las del músculo recto superior. Aquí identificamos cómo desde el anillo tendinoso, el músculo oblico superior se proyecta hacia adelante. Aplicado sobre la pared medial de la cavidad de la órbita paralelo al laberinto esmoidal, aquí vemos la tróclea, cómo el tendón del músculo hace una reflexión sobre esa tróclea, y después tiene un trayecto recurrente hacia la esclera. Y sus inserciones estarían cubiertas por las del músculo recto superior. Las podemos alcanzar a apreciar acá. Aunque el músculo tiene inicialmente un trayecto medial, sus inserciones las vemos en la parte lateral o temporal. Identificamos el músculo aquí, el oblicuo superior del ojo, aquí está la tróclea, su tendón, haciendo una reflexión sobre esa tróclea, e identificamos el nervio craneal que le proporciona su inervación motora. Corresponde al cuarto par craneal, el nervio troclear o el nervio patético. Recordemos entonces que las contracciones del músculo oblicuo superior hacen que nuestro ojo se desvíe siempre en sentido inferior. En este caso podemos ver la dextroinfraversión, donde la mirada está desviada abajo y hacia la derecha, y el ojo que se está desviando hacia abajo y en sentido nasal se da por la contracción del oblicuo superior. Si la desviación es hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, una levoinfraversión, el ojo que se desvía hacia abajo y en sentido nasal lo hace por contracción del músculo oblicuo superior del ojo. El músculo oblicuo inferior del ojo se localiza exactamente sobre el piso de la órbita. Por encima de él se identifica el recto inferior. Hay que recordar que este músculo oblicuo inferior es el único músculo extraocular que no se está originando en el anillo tendinoso común o de zinc, sino que se está insertando a nivel de la sutura en lacrimomaxilar por delante y medialmente al reborde óseo del orificio superior del conducto nasolacrimal. Este músculo se proyecta en sentido inferolateral y sus inserciones se van a dar en la esclera. Va a pasar primero por debajo del recto inferior y sus inserciones van a quedar un poco profundas a las del recto lateral. Aquí lo podemos mirar. Entonces desde el anillo tendinoso se proyecta hacia adelante y sus inserciones en la esclera por detrás del ángulo iridocorneal, en la cara lateral de la esclera. La inervación motora del músculo oblicuo inferior del ojo es proporcionada por este nervio, por el ramo inferior del tercer par craneal, del nervio oculomotor. Y vamos a recordar entonces que las contracciones del músculo oblicuo inferior están relacionadas con la desviación nasal y superior del globo ocular. Cuando la mirada está desviada hacia un lado y hacia arriba, va a ser una supraversión. Si esa supraversión es mirada hacia arriba y a la derecha, se llama una dextosupraversión. En este caso, el ojo que se desvía medial y nasalmente lo hace por la contracción del oblicuo inferior y el ojo del lado contrario que se estaría desviando en sentido superior y temporal lo hace por contracciones del recto superior. La irrigación de los músculos extraoculares está suplida por ramas musculares de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Desde la fosa craneal media, la carótida interna desprende la rama oftálmica que pasa por el conducto o canal óptico junto al nervio óptico. Tan pronto la arteria oftálmica llega a la cavidad de la órbita, ella sigue un trayecto medial. Incluso, se va a localizar entre el músculo recto medial y el oblicuo superior del ojo. Ella desprende una rama lateral que corresponde a la arteria lacrimal. Y ramas directas de la oftálmica y ramas de la lacrimal van a llevar la sangre hacia los músculos extraoculares. Ahora, el drenaje venoso. La sangre venosa de los músculos extraoculares va a drenar hacia las venas oftálmicas. Por cada ojo existe una vena oftálmica superior y una vena oftálmica inferior. Generalmente, la vena oftálmica inferior drena sangre del oblicuo inferior y del recto inferior. La vena oftálmica superior, que es un poco más voluminosa, drena de los músculos restantes, es decir, del elevador del párpado superior, del recto superior, del recto lateral, recto medial y oblicuo superior. Las venas oftálmicas. En el caso de la superior, es un tributario del seno cavernoso, un desdoblamiento de la dura madre que se localiza en la fosa craneal media a los lados de la silla turca y por detrás de la fisura orbitaria superior. Como es una formación de la dura madre, entenderemos entonces que las infecciones oculares que se puedan diseminar por vía venosa podrían alcanzar el seno cavernoso y ser focos de meningitis. La vena oftálmica inferior atraviesa la fisura orbitaria inferior, llega a la fosa infratemporal para drenar en el plexo venoso terigoideo. Equipo, agradezco su atención. Espero que la información sea de su utilidad. Nos vemos en la próxima entrega. Que sean felices. Que sean felices.